Hola, soy Marisa Alonso Santamaría y os hablo desde Segovia, en España. Escribo cuentos y poesías infantiles y hoy os traigo un poema que hice en homenaje a la urbana escritora española de literatura infantil y de adultos, Gloria Fuertes. Se titula El Hada Caramelada. A ver si os gusta. Era un hadagloria acaramelada y, como en sus cuentos, además salada. Con flequillo tieso y ojos de ratón, daba caramelos y dulce bombón. Era un hadagloria, aunque sin castillo. Su padre era pobre, un hombre sencillo. Su madre limpiaba en una oficina y Gloria escribía con pluma muy fina. Huérfana de niña se quedó muy sola y creció enseguida saltando las olas. Escribir entonces se hizo su consuelo. Escribía versos en finos pañuelos. Hizo un cucurucho. Luego fue un sombrero. Lo llenó de pipas, cuentos, caramelos y lo repartió gratis por el cielo a niños y adultos por el mundo entero.